¡Ey, Braster! ¡Ande vas por la mañana temprano! Pues nada, aquí Braster, que está cayendo una nevada en Andorra Pero bueno, aparte de nevadas Vamos a ver, Jordi Trialbain Nos ha hecho esta carrerita que dice Nuevo parkour para Braster y Fargan Es difícil, pero no imposible Espero que guste y leer los Zeppelin del final Vale, Braster, nos ha dejado mensajes ocultos ¿Mensajes ocultos? ¿Mensajes ocultos? A lo mejor nos pone Lo que has dicho que deletreemos No creo, ¿no? ¿Qué era, Braster? No sé Empezaba por D, ¿no? Empezaba por D, sí Y luego iba una C, ¿no? Ay, sí, sí Lo que te diga Braster Ay, si lo deseas, tonto No, 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 déjate Vale, estoy listo ¿Preparados? ¿Y yo? Vamos, era con Bati, ¿no? Esperemos que sí, Braster Porque no tenemos otra moto Así que esperemos que sea con Bati Mira lo que nos ha puesto Braster, estoy viendo Madre mía, de Dios, santísimo Nos ha puesto ya los ringurrangos esos Que hay que quedarse ahí arriba, tío Para arriba, sí, sí Los has visto, ¿verdad? Por lo menos nos ha puesto Ay, cuidado A ver, Braster A ver, que es perfecto además la gente he hecho, Braster A ver, Braster A ver, Braster Lo tengo Y yo A ver, Braster Me has rindido por tu culpa Por el agua Te espero, te espero Te espero, Fargancito Casi se me ahoga la moto, eh Es que hay aguas turbulentas aquí, eh Lo tengo Buena Te he cogido con la cabeza, eh Porque las cosas hay que hacerlas con cabeza Estas cosas hay que hacerlas con cabeza, dime Cuidado Cuidado que te puedes caer Braster, ¿cuándo me ha pasado a mí eso? Nunca, jamás Eh, eh, eh Que no te iba a dar, tonto Si estoy jugando Jugando con tu vida Jugueteando Juguetea un poco, Braster Es que me, me quitas la mitad de la vida Cuidado Que hay perecitos en el agua Juguetea un poco Ostras, lo he elegido a verlos Es que hay un coral aquí Hay un coral, Braster Increíble Vale, no sé si te has dado cuenta Pero hay en la esquinita Justo Juguetea un poco Me ha reiniciado, tío Juguetea un poco Es que, es que Hay, hay un Hay una marea, tú Que no es normal, eh Que te marea Pues escucha Tú, tú Voy a intentar pasarme esto ya, eh Que no, no puedo Lo inútil que son NOOOOOO Personajes Fíjate lo inútil que son Nuestros personajes Braster Que se tira de la moto Contra el lado Donde se pega una hostia Con la cabeza ¿Sabes? Tiene al otro lado Un mar abierto Y se tira Por donde no se tiene Ay, cuidado No, 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 no Me llega hasta a los testículos Del agua, eh No, no, no A mí me llega No, 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 no Espera, hay una sola ¡Ahora! Vale Entonces vemos la ola igual Cuidado, cuidado con esa ola Vale, ahora, a una, a una ¡Ay, ay! Cuidado, Paco Cuidado Tú, tú, tú Pero si eso está Está mamadísimo eso Está inundado, está inundado Braster Esto, esto ¡A chica, a chica, a chica! ¡A chica! Cuidado que viene, que viene, que viene Cojo un cubo, Braster De Minecraft Cojo un cubito de agua Ay, Dios mío Pero cuidado con el agua No, no, yo lo estoy pasando ¡No! El charco El charco El charco del demonio ¡No, tío! Jordi, tengo que empezar de cero Jordi, tío Jordi siempre, siempre se olvida los puntos, tío Uy, uy, uy Es que me cubre el agua mucho, eh Fargan, Fargan Que el agua está Y está fresca, eh Está fresquita No, tío No puedo pasar No, no puedo No, se me ha ahogado de la moto, tío No me lo puedo creer Es que ahora hay más agua, tío Que antes ¿Por qué? Tú, tú, tú Mira, mira, mira ¡Qué hola, mira! ¡Qué hola! Pero tú Que se me ahoga la moto Braster, ¿qué me vas a contar? Si estoy aquí No, para de ahogarse la moto Jordi ¿Cómo cojones hago esto, Jordi? Que no, que no No puedo Que estoy en el principio, Fargan Braster, piensa en positivo ¿Qué? Piensa en positivo He pasado el agua, Braster Las aguas turbias No, 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 no Me ahoga, me ahoga la moto Uf He pasado las aguas turbias, Braster Uf Vale, vale Es que me llegaba hasta los testículos No, tío, 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 tío Escucha, escucha Que... Lo puedes hacer, Braster Lo vas súper bien Venga Ahí lo tienes, venga A ver Antes Antes he picado aquí Uy, 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 uy Ostras, tío ¿En serio? ¿Hay que hacer eso? Sí No me jodas Y con olas, Braster Tú, tú, tú Pero que escucha Yo no sé si tú las ves Pero yo veo unas olas increíbles De grandes, ¿eh? No, yo tengo la marea bastante baja La verdad ¿En serio? Sí Yo tengo todo el rato Olas Yo veo que te lo puedes hacer Tú, 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 tú Que me voy a morir Se me va a ahogar la moto, ¿eh? Se me ahogar Se me ahogar No, 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 no Lo tienes, lo tienes, Braster Lo malo, lo malo de esto, tío Es que hay que empezar de cero Tú avanza, Braster No, 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 no No, Braster No Se quería dar un baño Te has tirado, ¿eh? Te has tirado a la... ¡Uy! Lo recupero, lo recupero Lo he recuperado, Braster Ha salido de las profundidades marinas ¿Qué? Como, como, como Como Moby Dick Como el Kraken Como el Kraken Porque tú eres muy pulpo No, tío Voy a palmar No Se me ahoga la moto No puedo, Fargan Se me ahoga la moto, tío El tiburón Fargan, que no puedo Que mira, 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 mira Que tengo un montón de olas, tío Braster, el tiburón te va a ayudar Que no puedo, Fargan No puedo Braster, el tiburón está contigo No, 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 no No, se me tira otra vez, tío No me lo puedo creer De verdad, ¿eh? Que asco Que asco de olas Jordi Más olas no, tío No, 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 no Madre mía, eso Uy No pasa nada, Braster Estoy contigo, tío Estoy aquí Me cago en la vida, tío Me cago en todo, ¿eh? Estoy hasta los cojones de las olas, tío Ya Mira, ahora parece que no hay olas Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate que he hablado antes de tiempo Venga, lo tienes, lo tienes Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Es que es difícil, Braster, ¿eh? Solo un auténtico profesional Solo un surfero Fargan, Fargan Fargan, cállate un mes, hijo Solo un surfero como yo Que ha nadado en las peores aguas Y ha surfeado en las aguas de Haití Haití Puede, puede hacer esto, Braster Claro, es que no te has traído la tabla No, no, no Ya, ya, ya tengo Ya tengo menos marea Ya tengo menos marea Es que antes tenía muchísima Muchísima, ¿eh? Pero que, que, que estaba la mal picada Estaba picadísima No, 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 no Quita, 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 quita Voy a tu lado, Braster Vamos, Braster Nado a tu lado, tío Vamos Vamos, Braster Vamos Voy a tu lado, tío A tu lado No, 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 no Me siento seguro No, quieto Nadando juntos Nadando juntos Los dos Como buenos amigos La madre que nos parió La madre que nos parió Vamos, Braster Abraza, tío Vamos Abraza, ¿no? Estoy aquí contigo No te dejaré solo Vale, lo tengo Buah, tío Escúchame En el momento En el que he tenido que repetir todo eso Había un mar Había un mar De posibilidades, tío Pues mira aquí Mira aquí el mar que hay Toma ¡Ah, inútil! ¿Qué me ha dado, Braster? Que he caído del picado Un segundo Esto es imposible Pero mira el agua que hay Es que es la leche, tío No se me hagan la moto Recupera ¡Oh, oh, oh! Acabo de recuperar yo la moto también Subo, subo aquí, subo aquí Subo aquí Que no me pille la marea ¡Ahora! Braster, tienes que ir subiendo Subiendo por la marea Lo sé, lo sé, lo sé Oye, se lo ha currado Se lo ha currado Pero tela marinera, eh What? Oh, man Que tienes que coger toda la carrerilla Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Oh, que se me ha ahogado la moto! ¡Oh, me he pasado pero tres, pueblo, Braster! Me cago en la leche Yo también No hay que hacerlo tan rápido Como pensábamos ¡Ostras, ostras! Me he colado en el agujero, tío Me he colado en la rendija, tío Me cole No te ahogues, no te ahogues, no te ahogues Vale, vale, vale No hay que hacerlo tan poco muy deprisa, eh Había un remolino ahí, eh Es que, es que el mamón Ha dejado los puntos Súper lejos, ¿sabes? Encima de todo Es que me ha pillado un remolino, Braster El remolino Oye, tío, oye, tío, tío, tío Remolino del caja Se ha quedado inundado esto de agua A ver, espérate Me lo voy a pasar, ¿vale? Y... Te voy a ver desde arriba Que no, no puedo No puedo ver desde aquí muy bien Se me ha inundado esto Que no se van las olas ¡Ve! Lo que me ha pasado a mí antes Lo que me ha pasado a mí antes Es lo que te está pasando a ti ahora Me ha subido la marea, Braster Muchísimo hace más, eh Vale, lo tengo Se ha ido la marea, se ha ido la marea Vale, lo tengo perfecto Eh... Fargan A mí antes la marea me ha mareado No te salgas de la moto, inútil La marea, marea ¡Cógela! Retrocede Retrocedemos Vale, 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 vale Ahora ¿Qué te he dado, tú? Pues sí que atraviesan Las balas Los... Mierda esto No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Se te ahoga No mucho, no mucho, ¿no? No mucho, no mucho Con tranquilidad Con dulzura Lo tengo, lo tengo Frena Vale Hazlo sin miedo Y ahora con cuidado No habrá turbos aquí No, 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 no Ya me ha cuidado ahí Que hay agua Pues es que Están las aguas turbulentas estas Que dan mucho miedo, eh Uy, 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 uy Aquí está profundo, eh Me has caído encima Me he caído encima literal ¿Y el punto? ¿Y el punto? Aquí, aquí arriba Sube Ya está, lo tienes Lo tengo, vamos Vale, Fargan Te he caído encima, tú Me ha caído tu cuerpo inerte Y sin vida No, no, no A ver, tenía vida No, tu cuerpo Bueno, sí Tenías vida Antes de caer La mama Cuidado Tienes que frenar, eh Ahí Uh Vale ¿Lo tienes? Perfecto Vale, vale Lo tengo Lo tengo Vale, lo tienes Perfecto A ver Y ahora Mira, ahora es para la izquierda ¿Vale? Oh, Dios Menudo salto Tío Loco Vale, vale Tengo dos motos Me está aplastando Vale, vale, vale Mi moto está ahí, ¿verdad? Sí, pero hay una moto peligrosísima, tío La mía no la voy a poder coger Tío, qué pena No voy a poder coger mi moto Porque está la tuya, tío No No, no No, no No podía, tío Se me ha liado, Brastel No podía coger tu moto Me has dejado tu moto ahí, súper mal, eh No, no Súper mal No, no, no 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 No Uy Uy Quita, quita Ratón De laboratorio No, no, no No, no No, no No, no No, no Me he salvado de Chiripa De Chiripita Uh Vale, vale Genial Vale Está Voy a coger mi moto Uy, cuidado con tu moto Cuidado con tu moto Cuidado Uy, uy, uy No, no, no No la pilles No la pilles No pilles tu moto, eh ¿Y ahora qué hago? No pilles tu moto Pilla la mía No, pero No 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 me has dicho que pille la tuya Rata de laboratorio Hijo de la grandísima petarda No, no La petas La petas Es la petarda Me he caído Vamos a quitar tu moto La madre que lo parió Me estabas esperando para matarme ¡Hombre! ¿Cómo puede ser? Que tú me has matado pedazo Que tú me has tirado Pedazo de ratón de laboratorio ¿Eh? ¿Me has dicho que coja tu moto? ¡La que tenías detrás pedazo de mamón! La tenías detrás Si te has tropezado con ella ¡Jajaja! Praster, quitemos nuestra foto De ahí que me estoy Me están poniendo muy nervioso, eh Vale Me están poniendo nuestras motos Hay una moto ahí tuya Sí, espera, espera, espera Es que eres muy pesado Es que no para de tocar los huevos tu moto, tío Como el dueño Si es que aprenden Quita Quita, hombre Vale, la tengo Espérate Que recoja la moto Venga, cógela Esta moto está fatal, eh La voy a intentar coger Pero de aquí no me ha pedido nada A ver A ver Píllala, venga ¿Ya? Venga, la he pillado Sí, ahora hay que quitarle esa de ahí Vale, espera, espera, espera Quita La quito yo, la quito yo Me cago en la vida Pero no me dejes tu moto ahí Que me empuja para afuera ¿No te he empujado? Me cago en la madre Que lo parió El Fargan este Es que siempre Me heité hasta sin querer, tío Es increíble Aquí se ha quedado, tío Otra vez Para tocar los huevos Que te calles Y te quites ya Venga, ya está Oh, Dios Venga Voy a quitar la moto No, no Ya está quitada Una quitada Están quitadas todas ya No, la de aquí La de aquí detrás no Con delicadeza Vale Vale, quítate No, no, no No voy a ir No voy a ir Que te estoy viendo caótico Déjame en paz Ya Ya está, ya estoy Voy ya Ya estoy Con delicadeza Ay, Paco Me cago en la leche Que te he visto los piecitos No Voy a poder correr No Voy a poder correr, hijo Es lo mismo que me has hecho tú a mí No puedo correr Que rata Pero no tan alto Pero si En el anterior Pedazo de ratón No estabas tan alto, rata Estaba en el anterior Que me estás contando No estabas tan alto Ay, va No venga, no venga Esperate un momento No estabas tan alto Dice la rata Que rata, chaval Fargan Tú me has quitado una moto a mí antes Yo te quito a ti la vida Me cago en la leche, tío Que asco Tú también te has caído Que ya no tenía Que estaba una Braster, tío Sí, a una Me quedaba una nada más Y a mí Me has tirado Ya no, ya no espero Ya no te espero Qué asco, tío Me he vuelto a caer otra vez Me cago en la leche, tío Yo me doy unas hostias de campeonato No Vale Con calma No Me cago en la vida Me cago en la vida Pues yo no te espero Que luego me quitan la moto Me cago en todo Y me muero Vale Tío No, moto Moto, por favor Mi moto me ama Mi moto me ama Mi moto me quiere Venga, ¿lo has hecho? Este sí Ostras Es que mis motos se quedan No, no Espera, espera, espera No lo hagas, no lo hagas No lo hagas No lo hagas Esa moto está podrida Braster Quita, quita, quita Vale, te las quito Espera Vale Quitada Venga, ya puedo subir Vale Bueno, bueno He subido perfecto Mis sueños, eh No Mis sueños Dios Uf 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 Dios Jordi Has dejado el punto Legisísimo Siempre hace lo mismo Jordi Siempre se lo decimos, eh Jordi Los puntos Que son gratis Fua, tío Pero que hay que hacer ahora Escucha Que escucha Que escucha Que el punto está a tomar por culo El punto Tío Tío Te espero aquí Porque si fallamos aquí Nos vamos a desesperar Nos vamos a desesperar Ay, Paco Ay, Paco Ay, Paco Ay, Paco Vale Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí El punto ¿Dónde está? Pero Jordi ¿Qué le pasa en la cabeza con los puntos? Vamos a ver Tiene una No, no, no Ven, 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 ven Ven No me tires por el amor de Dios, eh No, no, no No me tires Cuidado que Esa quiere saltar No, pero avísame Uy, tío Te lo acabo de decir, hombre Mira Mira para allá Mira dónde hay que colarse Y allí está el punto Pero esto, Jordi Esto Esto es ilegal Braster ¿Has hecho caballito? Sí A tope Vale Tengo el punto Tengo el punto Tengo el punto Genial Madre de Dios Madre de Dios Voy a arrancar los pelos de los testigos Cuando te vea Ay, 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 ay Paquito Madre, madre, madre Se le va, se le va Se le va De verdad O sea No os creáis Tan Tan pros Creado carrera Por Dios Habla Habla por ti Braster Que yo le he pasado todo de golpe ¿En serio? Braster Una chiripa Que tienes Tú ¡Hostias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Estás bien? Es bien jodido ¿Cómo lo tienes, tío? Porque uno, bueno El que es bueno es bueno Y eso se muestra día a día Y la suerte Que también me ha acompañado bastante ¡Qué tal, hombre! ¡Pesado! ¡No lo tengo todavía! ¡No lo tengo todavía! ¡Coge el mundo! ¡Vamos! No sabía que me iba a ver ¡Venga, hombre! ¡No! 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 Johnny Pistolas le llama ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Johnny Pistolas, tú ¡Es Johnny Pistolas! ¡El niño más rápido, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Era el mejor de los Pussy Kids! ¡De los Pussy Kids! ¡Ya está Johnny con las figuritas, eh! ¡Que le encantan! ¡Cómo le encanta lo que le gusta, eh! ¡Ay, Dios mío! Bueno, piensa Piensa en positivo Hemos Las mareas Las hemos pasado Sí, tío ¡Dios! ¡Qué desesperación de carrera, eh! Las mareas altas Las hemos conseguido pasar Y hemos sobrevivido, eh Que es lo importante Sí El siguiente punto Supongo que estará En Massachusetts A 8 kilómetros Ahora voy a coger un tren Y tres aviones Aquí Un tren y tres aviones No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Y hay que hacerse la finura Otra vez Sí Tengo el punto tan cerca Y a la vez tan lejos Tan cerca y a la vez tan lejos, tío Tengo miedo, pero lo tengo Tengo miedo Pero lo tengo Es que primero uno prueba Y después el otro se asegura de que está muerto Bueno, pero porque soy bueno Soy bueno también, eso influye, ¿sabes? Claro que sí, champion Ahora lo vas a hacer tú todo lo primero, venga No, estate quieto Atraviesa, atraviesa esto Estate quieto Uy, me ha pasado cerca de la cabeza ¿Eh? Tengo que pararlo en un pie, Braster Para que no puedas cambiar de marcha Ese pie es el del freno, rata Habló Braster Que no ha tocado una moto en su vida Gilipollas Si yo he tenido moto Más que tú Idiota Ah, que eres motorista ahora Perdona Tengo el siguiente punto, Braster Pero cómo No sabía que eras motorista, tío Perdóname Pues sí, tío Soy motorista, ¿vale? Ay, Jordi 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 Se puede hacer Con delicadeza Con sabrosura Lo tengo Y con textura Tienes que frenar al final, eh Ahí, frena y cuérate Frena y cuérate Frena y cuérate Me colé Uf De chiripita te has colado, loco Por el agujero, eh Está a punto de pasarme De chiripita te has colado, loco ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Pero cómo puede ser Que te esté dando y no te mate? Hay que caer en esta pared Yo creo que hay que caer en la pared Y ir por el lateral de la pared Y a probar la selectividad No No, 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 no Escucha, nos pone mirando para acá Vale, hay que subir entonces Ah, vale, vale Entiendo Dios, qué chorretón de sangre ha dejado tú Lo he pillado, se hace así Perfecto Vale, lo tengo Estupendo La madre que lo parió De verdad De verdad Demasiadas motos aquí Voy a tener que hacer limpieza, eh Me cago en todo Me cago en todo Vale, ¿qué has hecho para subir? Si se puede saber Ve recto Y empina Y haces caballito Todo el rato Todo el rato Hasta en el aire Hasta que des un 360 ¿Vale? Un backflip Vale, me encanta esto Me sale súper bien Perfecto He subido Y he vuelto a bajar otra vez Muy bien Tranquilo, Fargan La paciencia Lo tengo Es una virtud No, tío No, 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 no No, no, no Jordi, Jordi Jordi Cuando te vea Cuando te vea Te voy a matar A balasear Cuando te vea Te mato, Jordi Madre de Dios El amor santísimo A ver Tu mierda de moto Esta es que Braster no Casi me tiras Del movimiento De De cadera El movimiento de cadera Vale, voy a hacer la finura Vale, Braster se ha enfadado Por aquí Así que aquí hay algo Que no nos va a gustar ¿Verdad, Braster? No te va a gustar, no Hay algo que no nos va a gustar Por aquí Ahí hay un movimiento naranja Aquí hay algo que no nos va a gustar Sigue, sigue Porque Braster aquí se ha enfadado Sigue, sigue Me he enfadado Y este salto aquí Eso es lo que te digo Y este salto, Jordi Ahí he picao yo Este es un salto muy ilegal Jordi A la chaval Se ha flipado aquí Sí, sí Se ha flipado Se ha flipado Yo ahí no sé Si quiere que caigamos rectos Si quiere que caigamos No me jodas, tío ¿A la primera? A la primera, Braster ¿Cómo? El que es bueno es bueno, tío Ya estamos liados con que es bueno El que es bueno El que es experto en parkour Eso no se pierde Pero Jordi, tío Que aquí tiene que haber un punto No lo entiende Lo de los puntos No capta No capta ¡Oh! Me cago en todo, tío Se me uvea la rueda delantera Si yo no he torcido Me cago en todo lo cagable Pero es que mira lo que hay luego ¡Ay, qué hostia! Me voy a dar Vaya ¡Ay, ay, ay, ay! Está a punto de palmarla Cuando pone Fargan esa voz Me encanta, tío Es como que sufre ¡Jordi, te mato! ¡Te mato! ¡Te mato, Jordi! ¡Te mato, tío! Es desesperante o no Un quiebro ahí Que no tiene No pinta nada ese quiebro Pinta menos que Lo que pintaba yo en el colegio Bueno, no, yo no Porque a mí se me ha dado bien pintar Es verdad A ti siempre se te ha dado bien dibujar A ver, quieto, coño Dale Jordi, tío Jordi, mírame, mírame, tío Mírame, mírame Puntos, Jordi Puntos Puntos, Jordi Puntos Pero si esta carrera la ha hecho para desesperarnos, tío Puntos Esta carrera la ha hecho para desesperarnos Para decir Que todos los suscriptores vean Que, que, que sufren Que sangran Que lloran sangre Sufrimos cada día Sufrimos cada día Mira cuando Blaster cada día se levanta Se mira al espejo Y sufre Desde que hago parkour Ya no soy el mismo Yo tampoco Que queremos un parkour Para agitearnos No un level asian Voy a tener que ir a Parkour's anónimos, tío Parkour's anónimos Me llamo Fargan Y desde hace 7 años Tío, tío Es que me cago en todo Es que me cago en todo Que me lo hagan dando, eh O no se puede No se puede No se puede, Blaster Tío, es que no caigo en la finura nunca No caigo en la finura nunca Yo lo había hecho a la primera Pero jamás va a volver a ocurrir esto No caigo en la finura, Fargan Ahí me sale una vez a la primera Y ya no me sale más, tío O sea, esto Bueno, sí, con esperanzas Lo he hecho otra vez Lo he hecho otra vez, tío Otra vez a la fucking primera, tío ¿Por qué soy tan bueno? A veces me lo pregunto Yo seguro que me pasó Esa finura, tío Y me pasó todo Aquí me he caído otra vez Aquí me he caído antes, tío Porque Jordi es una rata de colaca Este quiebro lo ha puesto aquí para tocar A ver, ¿qué quiebro? ¿Qué quiebro? Espérate Este, tío, hay aquí ¡Eso, eh! Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Estoy a un salto de la libertad ¿A un salto de la libertad? A un salto de que mis testículos se relajen, Braster No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Es que yo caigo ahí A la finura Y es como que Que se le va la rueda delantera Se va para todos lados, tío Menos para donde tiene que ir ¡Oh, qué orgasmo, Braster! ¡Qué orgasmo! Vale, pues ayúdame En el quiebro ese Ponte tú, porfa Para que yo no me caiga Pero, Braster, ¿tú crees que puedo volver? ¿Ah, que no puede volver? No No puedo volver, Braster Si Jordi es una mente pervertida de psicópata Ay, Dios mío Jordi es un psicópata, Braster Es un psicópata Es un psicópata Es un psicópata Es un psicópata Psicópata Psicó... Psicola Jordi es psicola Yo, Braster, tengo que decir Que eso lo he hecho A las dos veces a la primera Sí, macho Pero yo lo he hecho cuatro veces, tío Cuatro veces, ¿eh? Es porque soy bueno Puede que sí ¡Qué pesado! Es porque aprovecho Pues sí Aprovecho el bug Braster Ahí lo tienes, lo tienes Braster, mira, mira, mira cómo te sale Ahora, me cago en la mama Ya está, ya está, Braster Ya está Lo tienes Lo tienes ya, tío Calla, que estoy muy nervioso ahora mismo, ¿eh? No te pongas nervioso, Braster Los nervios no te van a ayudar En esta carrera Estoy muy, muy nervioso Ahí me he caído yo En ese me he caído yo Cuidado Vale, ¿y ahora? Vale, pues ya está Un salto por recto Esta es fácil Eso es lo que te he dicho Yo me pasaba eso Y me lo pasaba ya todo Buenísimo, Braster Buenísimo Quita No te pongas a mi lado Ay, Dios mío Qué rata Te ha pasado Te ha pasado volando, ¿eh? Me salvé, wey Me salvé, wey Ay, 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 qué mamón Ostras Lo he hecho sin querer, tú Yo también Yo también Ay, lo he hecho sin querer, tío Yo también Totalmente sin querer He caído en la fuga Vale, vale, vale No te agite De coña Así que, así que Como lo hemos hecho sin querer, Braster No podemos caer Porque no lo vamos a volver a hacer Ya, ya, ya Lo sé, lo sé O sea, las posibilidades De que eso vuelva a salir otra vez No, no, no Son ínfimas Son ínfimas Ínfimas Y te reta Vamos, me llegas a matar ahora, Braster Que no, que no No te iba a matar, hombre Te lo he hecho súper lejos Y te quito la vida Vale, tengo el punto Ya está Ya está Nos olvidamos de esa finura Vale, tío ¿Y esto para acá? Lo tengo Mal Lo tengo Lo tengo ¿Tú dónde lo tienes? No, no Lo he hecho al revés Por aquí Hola Hola No, no Quieto Quieto Qué puta rata 4-1 4-1 Pa' tu culo me haces uno Braster, no, no No, no Dice, no, no No Que la rabia lleva al lado oscuro Y el odio lleva A ver, Moto ¿Te puedes poner de pie? Vale, gracias No me lo puedo No me puedo creer lo que me acaba de pasar, tío ¿Qué te ha pasado? He retirado un momento la vista del parkour Y he muerto Y te la he jugado Y me la he jugado Fargan, sé que no puedes quitar la vista del parkour Voy a coger tu moto a riesgo de que voy a morir, ¿vale? Vale A riesgo de que es muy probable que ya no me pase nada ¿Dónde hay que ir ahora, tío? Vamos, Fargancito Ya estoy, ya estoy Ya estoy aquí contigo Cuidado con el turbo que hay en mitad, eh No hay turbo Pero si ya me lo he hecho esto, Braster Me intenta engañar cuando soy más bueno Sí Qué flipado, tú Adiós, Fargan Ay, Dios mío Cuidado con la huevada Eh, voy a morir, Braster Si tengo un pelo de vida Come, come pigweiser No tengo pigweiser Pues come, tío Se me ha olvidado de la compra, tío No lo hagas tan rápido Hazlo así Despacito, despacito Por favor, no te caiga, no te caiga, no te caiga, no te caiga Despacito Ven Durísima Ven, ¿has visto? Me he puesto Ah, y hay que chocarse contra el techo Pues muero, eh Tengo una oportunidad Tengo una oportunidad, dice La tengo ¡Hostia! No sabía Que lo he apisonado Soña que solo ha tenido una oportunidad Oye, tampoco Y de eso no tengo una oportunidad, eh ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, Fargan Uy, el agujerito A ver si lo hace a la primera Esto, agujero que veo ¡Uy! He dado lo que sería las partes ¡Uy! Yo sí Agujero que veo Agujero que me cuelo ¡Ay, mira el Zeppelin! ¡Mira el Zeppelin! ¿Qué pone? No lo sé No lo he visto todavía Al Chena, pero de... De fondo De... ¿De fondo qué? De fondo flamenco De fondo flamenco ¿No has escuchado fondo flamenco? No La verdad que... ¿Dónde está Zeppelin? Ahí detrás, mira Te voy a coger este punto mejor Sí, sí Coge, pígalo Un rato de cloaca Un rato de cloaca Un rato de ratonera Cuidado, cuidado Te coloco, eh De nada Me cago en la madre Que lo parió Y me cago en la madre Que lo parió Si te ha ayudado Al tío La madre que lo parió Si me ibas a tirar Pedazo de mamón Pero si te ha dejado Vamos Ya Me ha dejado A un pelo de gamba De caerme tú Perfectamente colocado A un pelo de gamba De caerme tú Madre mía Escucha El Jordi este No, Fargan Al Jordi este Se le va la cabeza Fargan Pero si Si el punto está ahí abajo Si el punto está ahí abajo Era trampa Era trampa No me jodas Que esto es trampa No, no No, habrá que caer por aquí No, no, no Voy a caer aquí Voy a caer aquí Ya tenemos la meta aquí A ver Dice Mira, mira el zeppelin Ahí tenemos la meta Dice El mejor Pueblo Que rata El mejor Pueblo de España Es Archena El mejor Pueblo Que ratón Que ratón Hombre Yo quería leerlo Que vaya Eso se ha molestado En ponerlo Fargan Tú lo has leído Yo lo estaba leyendo Vaya Vaya pedazo de rata Que ha sido esta carrera Vaya pedazo de ratón Cada vez que podía Fargan Me hacía ahí La sucia Vaya tela 30 minutos de carrera ¿Y cómo va a disparar La rata? ¿Cómo va a disparar? Joder Si te doy en la cabecita Eso ¿Qué tiene? ¿Cómo va a disparar La rata? Y cómo me has intentado Tirar al final ¿Eh? ¿Qué ratón? Dice Sí, sí, sí Muy guapa la carrera ¿Eh? Sí Super carrerita La verdad Y también tomaba Y también tomaba La rata La rata La rata